Buenas noches a todos, buenas tardes y bienvenidos al encuentro llamados de algo que todavía no existe, la mirada de Romano Guardini en la existencia del cristiano. Notaréis todos la ausencia de la presencia de la profesora que ha tenido una enfermedad por la que se encuentra ausente, está en el hospital, siente muchísimo no estar entre nosotros y pide perdón por su ausencia, pero es una ausencia física porque si todo funciona bien está viendo el encuentro en streaming, con lo cual si todo va bien nos escucha y nos ve. Por tanto, como ella me ha pedido que os salude a todos vosotros. Nosotros también le saludamos y le esperamos una rápida y completa curación, recuperación. Doy la bienvenida también a la profesora Francesca Meneghetti, presidente de la Escuela de Cultura Católica de Bassano del Grappa, que en breves momentos nos dará un anuncio muy importante. No obstante, su impedimento, querría, nuestra primera ponente, ha querido que existiese este encuentro, por lo que nosotros leeremos su intervención. El gesto de darnos su reflexión indica su posición por un bien común y, por tanto, un gesto que pone en relieve no la autorreferencia, sino este gesto amable que ha tenido con nosotros. Es profesor emérito de filosofía de las religiones y de ciencias religiosas comparadas en la Universidad de Dresda. Y ha conseguido diferentes habilitaciones en varias universidades de Europa. Del 93 al 2011 ha sido profesora de ciencias religiosas en la Universidad de Dresda. En 1996 recogió el doctorado en la Facultad de Filosofía y Teología Otschul en Benedicto XVI en Viena. Las cercanías de Viena. Sus intereses se encuentran particularmente en la filosofía de la religión, fenomenología contemporánea, los temas de la secularización postmoderna, la antropología y también en referencia a los debates vinculados al gender. Colabora en la Ópera Omnia de Einstein y a la de Ópera Omnia de Romano Guardini y otros autores a los que ha dedicado tiempo, a los que ha dedicado. Podemos ver cómo los intereses de Frauer Falkovich se tienen a su centro al hombre en relación con la modernidad y postmodernidad. Ahora, en este sentido, con gran estima y sentido de aprecio, voy a dar la palabra a Frau Menegetti, la señorita Menegetti. Señora Menegetti, perdón. Os agradezco por esta atención que habéis manifestado en relación conmigo y, sobre todo, agradezco al meeting y de este espacio que nos da. En estas pocas palabras que diré brevemente, me gustaría presentar la que es nuestra realidad y el motivo. Este es el corazón del encuentro de este premio a la cultura católica. La Escuela de Cultura Católica de Bassano del Grappa nace en 1981. El intento inicial es aportar instrumentos de adaptación y catequesis, por eso se llama escuela, insertándose en el debate actual con voces que sean fieles al magisterio de la Iglesia. Con este objetivo organizamos desde 1981 cinco o seis encuentros anuales con personalidades que nos guían en este descubrimiento de la visión del mundo cristiano. Pero esto no basta y en 1983 se decidió subrayar para mostrar al público y dándole publicidad a personajes que son particularmente insignes en esta misión que nos habíamos planteado. Y es por esto que nació el premio a la cultura católica, la voluntad de mostrar al mundo las que podían ser nuestras guías, los que podían ser nuestros guías. Y por eso se elige dentro del mundo religioso, político, académico, incluso artístico, económico, figuras verdaderamente importantes. Y así fue en 1985 con Monseñor Luigi Giussani. Os citaré algunos más. En el 2000 Eugenio Corti. En 2005 Ángelos Cola. En 2010 Cafarra. El padre Scalfi en 2015. Y así otras personalidades para nuestro fundador. Y ahora os hablaré un poco de la que es nuestra realidad en 360 grados. Personalidades que para nosotros son significativas particularmente. El padre Vinimo Mantieri es un sacerdote del Vicentino y ha fundado además de la Escuela de Cultura Católica el Ayuntamiento de los Jóvenes. Son dos partes que se dedican al joven público para la formación continua, el común de los jóvenes. Es una asociación que se ocupa de organizar el tiempo libre de oce de los jóvenes para evitar la autorreferencialidad. Y la otra es una libre oferta y oración para rezar por la salvación de la ciudad, de los jóvenes y santificación de los sacerdotes. Esta realidad, que tiene muchas caras, se presentó en 2012 con una exposición en el Meeting de Rimini, que presentaba la vida surgida en 1962. Para nosotros es muy querida la experiencia del Meeting de Rimini, porque aquí se vive este espíritu de servicio que se puede encontrar paseando dentro de la fiera del Palacio de Convenciones, que es uno de los apéndices de nuestra realidad y de los jóvenes. He encontrado esta lectura de servicio como una forma de poder responsable también en algunos escritos de Romano Guardini. Gracias también por la lectura de la profesora Esa Falkovich. Guardini dice que el servicio es hacer cualquier cosa como ésta tiene que ser hecha, según su propia verdad. Y sólo de esta manera el poder es realmente responsable. Lo dice también en el poder de 1951, final de época moderna. Y es así que hemos llegado a Ana Bárbara Falkovich, un hombre que unánimemente ha contado con todas las personas en el 50 aniversario de la muerte de Guardini. Falkovich se introduce en un estilo de Escuela de Cultura Católica el dialogar con la contemporaneidad a la luz de la cultura de la Iglesia. Y Ana Bárbara Falkovich no puede ser sino un ejemplo y maestra de esto. Su visión del mundo cristiano se inserta plenamente en lo que es la voluntad y el estilo de la Escuela de Cultura Católica. Os doy algunas muestras de la motivación que el profesor Lorenzo Ornaghi ha aportado, que es el presidente del jurado del premio. Otro motivo que ha hecho que la elección recayera en Falkovich este año. La considera no sólo la heredera del filósofo e intelectual alemán, sino que debería ser una hija espiritual. Una testigo de la indispensabilidad del pensamiento católico para toda la cultura europea y para el futuro mismo de Europa. Particularmente el profesor Ornaghi en la motivación, que os leeremos a lo largo del premio, ha ilustrado como la profesora Falkovich ha reflexionado sobre la antropología de los géneros con una visión absolutamente original. que descubre un espíritu femenino que ya se encontraba en Guardini, frente a aquellos que desean eliminar esta experiencia de hombre y mujer en el occidente cristiano. Os leo algo que espero que os sirva simplemente como antesala para lo que leeremos más adelante. Ana Ángela Farkovich propone a la cultura de Europa la visión del mundo católico como criterio de vida personal y colectivo. Como comprensión de la realidad de nuestros días y sus inseguridades, pero también sus positivas oportunidades. Como razonable visión de un mañana que es antesala de un tiempo en el que vivimos. Nosotros os esperamos en Basana del Grappa a las nueve y media en el Teatro Mondini, donde celebraremos el premio a la cultura católica. Creo que es la forma también de llevar a cabo este encuentro que ha quedado un poco en esperanza en el encuentro. Y os esperamos allí en Basana del Grappa con la profesora Elsa Farkovich. Os esperamos... Ahora, por tanto, no se escucha en directo. Por tanto, felicidades profesora. Esto se encuentra en el 50 aniversario de la muerte de Romano Guardini, que se dio en 1968, en 1 de octubre de 1968, en Múnich. Romano Guardini es un teólogo, pero sobre todo un teólogo que ha vivido en una lucha personal que podríamos describir con una imagen muy querida por el Papa Francisco. Un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo con el destino, con la realidad. Y es en tal experiencia y de esta lucha que ha surgido su reflexión y su obra. Porque Romano Guardini es, ha sido y sigue siendo una personalidad compleja. En parte, me resulta desconocida, quizá porque está encerrada en ciertos rasgos exegéticos. A parte, bietistas. Creo que se está revelando una personalidad nueva, diría o más, un revolucionario silencioso, un profeta contracorriente. Y, de hecho, Romano Guardini nunca se ha censurado nada de sí ni de sus preguntas, ni siquiera la más banal o más descontada de ellas. Y no han escondido nada. Sus propios límites han sido su recurso, como podréis ver en la exposición dedicada a él, que tenemos aquí en el meeting. Se habla a menudo de la actualidad de un personaje, pero ¿cuál es la unidad de medida para medir la actualidad de este personaje? Quizá una actualidad de sus juicios o de sus temáticas, pero no se trata de una actualidad, un punto de verdad vivido por la persona individual en la que podemos reconocernos. En este sentido, Guardini es y ha sido actual para generaciones de jóvenes y teólogos sensibles al drama de la verdad del hombre y de la historia. Cito sólo algunas entre sus discípulos más directos, como von Balthasar, Ratzinger, Giussani o el propio Papa Francisco. Como hoy, jóvenes que con la fuerza de estas preguntas leen y estudian a Guardini. En este sentido, no basta sólo un genio, se requiere también el genio capaz de leerlo e interpretarlo. Por tanto, os agradezco a Frau Falkovich y a cualquiera de ellos que se ha lanzado en los meandros de Guardini con valor y, también en su caso, contracorriente. Como demuestra el título del encuentro de esta tarde, llamados por aquello que aún no existe. La mirada de Romano Guardini a la existencia del cristiano. Creo que suscita mucha curiosidad. Dejémonos sorprender. Sólo quien conoce a Dios conoce al hombre. Así dice el tema elegido por Guardini para el encuentro anual de los alemanes en 1952. La cita es muy conocida y por este motivo no hay que dedicarle más atención. Pero ¿quién conoce? ¿Quién conoce verdaderamente a Dios? Pensando más en profundidad. ¿Quién podría pronunciar una frase tan lapidaria sin haber entrado en el espectro de Dios sin presunción, sino por la familiaridad con la obra de Guardini? A mí me es posible reconocer que toda su persona y su pensamiento se han dirigido hacia él, como nos testimonia su amigo Heinrich Kaleffen. Una cita. Ha silenciado a todos. ¿Con cuál? Ha silenciado a muchos. ¿Con qué profundidad él ha adorado al Padre? Y la familiariza la familiaridad con Cristo. También la multiplicidad y profundidad de los trabajos de Guardini demuestran que esta posición suya de tensión en este ser suyo debe ser protegido. En algo grande y lleno de estupor. En este sentido se impone siempre la pregunta. ¿En qué consiste verdaderamente la especificidad temática de la obra de Guardini? ¿En cosa consisten sus motivaciones fundamentales? ¿Por qué era capaz de...? ¿Y para qué convergía todo? Todas las personas a las que le seguían. La respuesta es la siguiente. Guardini ha pensado experimentar al Dios viviente como parte del destino mismo, como inicio de la creación, pero incluso más como inicio de la salvación. Salvación, dice Guardini, que es más grande que la creación. Dice Guardini, y si ya el crear el cual hace que, que cuanto no existe, comience, empiece a existir, es un impenetrable misterio. Así, sustraído a cada mirada, cuanto significa que Dios haga del pecador una persona que se presenta sin culpa. Es una creatividad que viene de la pura libertad del amor. En el intervalo entre los dos estados de una muerte y un... Esa incomprensividad toca el corazón. Obra. Obra. Una palabra sobre la cual se ha basado su empeño. Una palabra sobre cuya dinámica escatológica. Guardini llevaba a los jóvenes en la universidad. En la libertad se decide el destino. Y Guardini osaba hablar del destino de Dios en los hombres, pero también del destino del hombre en Dios. Del hombre que se confronta con Dios. Por tanto, ha nacido viva la pasión de Dios, por Dios y de Dios. Por tanto, también el hombre que entra en el radio de luz de su iniciativa se vuelve vivo. Una cita. Dios no es aquel que contrapone una realidad ya hecha y peticiones a seguir. Ha generado la plenitud de la realidad que desafía. Y todas esas posibilidades de buscar con la iniciativa adecuada y la fuerza creativa. El mundo se vuelve por tanto como el hombre lo hace. Fin de la cita. Algunos hombres consiguen aceptar el desafío de lo nuevo. Otros no. El significado de los santos consiste justamente en esto. Que en su existencia en ellos surge con particular claridad, energía y fuerza de la promesa. Hasta su última obra incompleta, una pregunta lo ha acompañado particularmente. ¿A qué transformación son llamados realmente y son capaces la conciencia y el actuar cristiano? Tal de venir sucede en la oración verdadera. Conocer cualquier cosa de Cristo o quedarse cerca de él es ya un acto santo. Cada vez que un trozo de su figura se hace vivo o una palabra suya nos toca, se convierte en un devenir interior. A la luz de este devenir nuevo, la teología de Guardini, a diferencia de muchos otros, no es antropología, sino, antes de nada, palabra del logos divino, palabra de la revelación. Primera, antes de cualquier otra palabra, palabra de lo divino que se comunica. Y por tanto el hombre tiene que arrodillarse delante del hombre del Dios revelado. Por tanto, delante del Dios revelado, el hombre es el hombre mismo. Por la revelación sale a la luz algo insondable. Dios mismo como inicio. Guardini ama la palabra inicio. La usa nueve veces en sus títulos y la reformula como fuerza del inicio, como fuerza de la novedad. Inicio es algo enorme, monstruoso, de nunca entendible. Inicio como salto originario, novedad originaria, gratuito. Sencillamente, eso, presente. Pero todo lo que es sin motivo y gratuito es misterioso. También el niño pertenece a este misterio como la fuente, como la semilla, como todo aquello que no existía y, sin embargo, de repente, sucede de forma pequeña para luego volverse grande. Este es el misterio del niño. Plenitud de futuro. Don de la potencia divina. Fin de la cita. El penetrar de Guardini en esta profundidad de inicio se encuentra desde el principio en una densa red de pensamientos. Siempre nuevos arcos. Magistralmente, y con talento seguro y disciplina de reflexión, expone aquello que sería raramente vivido, que es el inicio. El inicio del hombre es más que un punto de partida que viene, que se abandona inmediatamente. Ya esto en el pensamiento cotidiano no se da por descontado, no se debería dar por descontado, porque siguiendo el mismo movimiento de pensamiento, el final no puede ser punto e interrupción. Dice Guardini, iniciar pasa y el final pasa a través de la primera respiración. En latín se llama initium, el start temporale. Pero Guardini mira el inicio permanente. Esto en latín se llama principium, que domina todo lo que vendrá. La vida no nace en una primera hora para seguir siempre en una dirección lineal, sino que resurge de la profundidad, de lo escondido a lo abierto, de lo que todavía no hay a lo real. La fuerza de la llamada. Qué profundidad misteriosa se entiende aquí, comprende esto. Esta pregunta nos lleva al corazón de la existencia, a su ámbito originario. Guardini llama al destino del hombre el ser llamado. Principio es llamada. Y lo que llama es una voluntad, no es solamente un informe de poder y potencial. Es una enorme voluntad que me recrea llamándome. En esta llamada no soy una copia, un esclavo sustituible por mil otros, sino que soy libre, único, dado en su ser. Esta voluntad y felicidad inaudita beatitud es la beatitud de ser queridos, para lo que Guardini utiliza la palabra gracia. No como una apia arbitrariedad, sino como don sin cálculo. Dice, este amor no tiene ninguna razón, es razón para sí misma. Cuando se manifiesta a quien se dirige, no pide un porqué, sino para pedir, sino para encontrar a alguien a quien agradecer dicho amor. Por tanto, es una íntima certeza del ser, un principio infinito, infinitamente poderoso. Su fuerza vuelve la vida posible. Cada matina se nutre de la misma fuerza. Donde hay novedad, sorpresa. Por tanto, la importancia de la mañana por la liturgia, para el trabajo, para la resistencia en general. Es posible formular este pensamiento de forma significativa, también pasando por el otro lado. Por tanto, en cualquier lado que el futuro se planifique hasta el detalle, por tanto, no sea aceptado un niño como signo de lo inesperado, se excluye y es ineficaz. Ya no es un futuro donado, sino la vacuidad de la cerrazón. Y la cerrazón es posible. No es posible defenderse del hecho original de ser un don para sí mismos. O dicho de otra manera, no es posible defenderse de la bienaventuranza de ser queridos, amados, sino, a pesar de ello, justo por esto, se intenta por parte de cada hombre a partir de Adán. Por qué motivo esto sucede y cómo esto sea posible pertenece al ámbito indescifrable del pecado. En su consistencia originaria esta es indignada finitud, indignación. Es decir, es contrario al ser donados, indignación contra la gratuidad. Y de ahí surge el abandono, la objeción y el miedo. Guardini siempre se ha enfrentado al miedo, contestándolo como imposible, tal del hombre, que la afirmaba como miedo de ser arrojado. El miedo es lo que surge como segundo, después del rechazo de ser amado. El primero es ser amado y amar. Se lee textualmente, el amor es la fuerza del inicio por excelencia. El devenir del hombre en el nuevo inicio. Cada devenir tiene su origen en la vitalidad del creador, más precisamente en la vitalidad del logos que llama creato, a lo creato. Se ofrece al encuentro. Dios no es simplemente un ser, él es más que esto. Ningún concepto es aplicable a Dios, ni siquiera el ser en su forma más simple. El ser significa en Dios algo diferente. Ya por siempre ha sido obra y realidad. Es, pero es continuo devenir. Se lee en la teoría de los opuestos. En el obrar manifiesto surge el otro, la segunda creación, el hombre nuevo. Se pregunta Guardini, ¿qué quiere decir fe? Estar convencidos, estar convencidos de que a partir de una palabra, de su imagen, de su vida, de la fuerza, de su muerte salvífica y de su resurrección, el mundo no es como parece. Es como esto, pero es al mismo tiempo más que esto. No está siglado por esto. En ello se ha dado un nuevo inicio. De allí surge una segunda creación. La fe ha osado y es cierta. Está convencida de que este devenir de la segunda creación puede llevarse a cabo en cada hombre a través de cada palabra, a través de cada acontecimiento, transversalmente a todo el devenir del hombre nuevo que se forma a partir de la imagen de Cristo. Esto se cumple en pos de la gloria de Dios. El creyente, no obstante, sitúa su ser viviente a disposición de este devenir. Lo acoge en su responsabilidad. Él mismo lo lleva a cabo conjuntamente con Dios, porque no debe únicamente acontecerle, sino que puede llevarse a cabo sólo a través de la libertad. Ciertamente obrado por Dios, pero dentro del vivo deseo obrar, deseoso obrar del hombre. Encuentro encarnatorio el devenir del hombre en el mundo. De esta forma, mundo y hombre, insertados en la amplitud de la revelación, son profundamente familiares en el origen, en el acontecimiento, en el futuro que llevar a cabo neumáticamente. Pero todas estas dinámicas no se dan prescindiendo de la criatura. Formulado en un sentido cristiano, en el encuentro del hombre, el mundo salvado por el hombre, se relleva a cabo una encarnación. La encarnación de algo que aún no se ha dado, aún no existe, dice Guardini. Perdón, dice Guardini, dos puntos. El mundo no ha sido cumplido y no sólo porque debe desarrollarse más allá, convertirse en esto o aquello. Es algo que entender en toda su profundidad. El mundo, entre comillas, no son sólo las cosas por sí mismas, su apariencia exterior, sino lo que nace en el encuentro entre el hombre y él mismo. Un fuera que se encuentra en la interioridad y una interioridad que se lleva hacia el exterior. Emana, se convierte en sí misma sólo en relación con el fruto que ella aferra. Terreno, que sólo se convierte en un campo, sólo mientras el hombre lo hara y lo sembra. Y sobre la cosa que es el hombre, las cosas del hombre no existen verdaderamente. Existen estos cipreses en la ladera donde la brisa que desciende de tarde los golpea de lado, los toca de lado. En esto se convierte el servicio creativo al que Dios ha llamado al hombre. Que incesantemente en su encuentro con las cosas surja el mundo auténtico. Que él mismo se forme solamente en tanto en cuanto se encuentra con las cosas, contempla, comprende, ama, atrae hacia sí o las rechaza. Que las cosas se conviertan por sí mismas cuando se encuentran con el espíritu del hombre, con su corazón y su mano. Este mundo se constituye sin ninguna pose y vuelve a distinguirse. Concluye aquí la cita. Mundo, que para Guardini sí hay que pensar como algo ontológico, pero no en sentido estático. Se desarrolla más bien como una ontología relacional en un ser en movimiento. Guardini es ante todo un pensador del apocalipsis, del devenir, del rebelarse frente a lo que el hombre se pone a su disposición con audacia y responsabilidad. Con intuición, con creatividad en el comprender la unidad del buscar aquello que es posible aquí y sólo aquí. En el sentir aquello que aún no es, no es, aún no existe, no se da. También la libertad tiene otro carácter. La iniciativa interior se pone a disposición del acuerdo, se libera por lo nuevo, adivina y crea la imagen para valorizar. Aquí, de manera decisiva, ha sido determinada por la disponibilidad hacia aquello que aún no es, por el riesgo y el descubrimiento. Fin de la cita. El mundo no se encuentra simplemente aquí, sino que se encuentra comprendido aquí y se convierte a sí mismo, en sí mismo, por la recíproca atracción y la fecundación a través del hombre y precisamente a través del hombre redentado. Esta conversión, este devenir, no es la expresión incierta y compensatoria posición del hombre en el mundo, como lo ve la antropología de Schiller y Geyler. De venir es la llamada y precisamente la llamada a la libertad. De venir es la labor del creador que desea ver su criatura fuerte y obrante. El hombre es omnipotencia subtelo, omnipotencia bajo Dios. Como Iquardini confirma, citando a San Anselmo de Canterbury, la fatiga de la libertad, la dificultad de la libertad. Para que el devenir sea posible se requiere, ante todo, la tensión humana entre la realidad que nos vincula por su irreductibilidad y que es posible la posibilidad de llevar a cabo cambios. El devenir implica cambios. Ante todo, el hombre es prisionero, hay leyes, necesidades. Cuando el hombre es pesado hay que hacerse cargo con valor. El hombre está encerrado en habitudines y a pesar de ello, en él se encuentra la fuerza misteriosa de la libertad. Ciertamente la vida son hábitos, como una restricción, como un reloj, pero siempre llega el momento nuevamente de la decisión. Puedo ir a la derecha y puedo ir a la izquierda. En ciertos casos la decisión es muy importante. Esto es fuerza de inicio. Un hombre viene a mi encuentro, dice algo, puedo responderle, puedo responderle de una forma, de otra. Puedo cambiar una gentileza de una manera o de otra. Esto cambia. Y con esto llegamos en Guardini a la comprensión del corazón. El corazón es el hombre, es el lugar del devenir, de la decisión. Es el lugar del cambio, pero también del fallo, del fracaso. Existe la forma de salir hacia el bien o hacia el mal. El hombre puede decidirse a favor de o en contra de algo y al mismo tiempo puede decidir por sí o a favor de sí o contra sí. Contra, a favor o contra su origen. La libertad es el flanco abierto del hombre en el cual se encuentra la libertad también de perderlo todo. Y es por eso que vive en el hombre una trágica posibilidad. No sólo porque Dios lo haya pensado como pequeño, sino porque ha sido pensado grande. Su grandeza es su tentación. Nada se le ha rechazado. De nada se le ha privado. Cita de Guardini. Esto significa que el hombre ha sido creado por el mundo hacia la altura del hombre y por Dios hacia el mundo. Según la modalidad del puente ha sido construido el hombre. No es un ser natural, pero tampoco es un ángel. Un designio hacia algo enorme. Un plan por el divino poder creador. Intuimos al primer hombre como misterio maravilloso, frescura intacta, pura fuerza, luminosa belleza, rico de todas las promesas. Como seres grandes, magníficos. Deben haber tenido algo que ha sido después llamado con el nombre de dioses, proveniente de otras partes, algo mítico. Deben haber sido capaces de aplastarnos con la impotencia, poder de su existencia. Algo muy profundo cuando el misterio de los primeros hombres se hace realmente, se convierte en algo realmente vivo. Cansancio y decisión. La lucha de Jacob. ¿Por qué el creador tiene, podríamos decir, ha osado poner en su criatura la libre decisión en un pasaje que se trata de una producción más remota? Guardini intentó una interpretación maravillosa a esta pregunta que nos introduce en una visión más amplia del hombre. Por una concepción que se explica a través de la lucha del hombre con Dios. Esta lucha, en el capítulo 32 del Génesis, desvela una misteriosa relación que en una primera comprensión parece comunicar poco. Y a pesar de todo, el texto sigue impreso. Ha quedado impreso hasta nuestros días en nombre de Israel, aquel que lucha con Dios. Según la descendencia espiritual, todos son hijos de Jacob. Todos han nacido de la lucha del progenitor y con él bendecidos. La lucha de Jacob no cuenta como hace mucho tiempo, se ha dado en un tiempo muy lejano, sino cuál es la marca permanente de todos los que son luchadores con Dios. El sello con la que se presentarán todos los que llegarán en el futuro. Una tal historia se refiere a toda la casa de Jacob. Es algo bueno considerar la fuerza de este acontecimiento como la gran línea bajo la cual los hijos de Jacob serán mandados, llegarán en el futuro, pudiendo perderse de todas formas. Descifremos con Guardini esta narración. Jacob huye de Esaú, que es el hermano que ha sido enfadado, y vuelve rico después de años a su patria. La bendición de su padre Isaac ha tenido su efecto. Tiene ganados hijos y mujeres como muestra de la bendición de Dios. La riqueza se ha expandido en abundancia. Esaú, que no puede olvidar el engaño, sale a su encuentro y Jacob se detiene sobre la ribera segura porque presiente la lucha y la teme. Se demostrará ya si la visible bendición perdurará o si Jacob será asesinado, ya morirá. Pero, no obstante, el hermano de forma imprevista, como surgido de la Terra, un desconocido lucha con Jacob, un ángel, un mensajero, Dios mismo. En la naturaleza de este desconocido esta pregunta queda abierta. No encuentra respuesta ni siquiera al final de la narración. Una lucha extraña entre superioridad y debilidad. Jacob vince en esta lucha infinita, en esta noche infinita, pero queda cojo porque el otro ha demostrado ampliamente su superioridad. Simplemente le bastaba tocar a Jacob, pero al revés. Jacob queda cojo, pero no obstante vence la lucha porque el poderoso desconocido queda derrotado a fin de cuentas. El sol surge y Jacob lleva un nuevo nombre consigo y con ello un nuevo destino en el que una por segunda vez someterá al hermano. Esta vez de forma legítimo, a través de la conciliación. Jacob es, según Guardini, uno de los grandes en el camino de la salvación. Se lanza en el misterio de Dios, en la cercanía de Dios, una cercanía difícil de sostener y en ello queda marcado. Es el fundador de una estirpe real y coja que dura hasta nuestros días. Pero ¿se puede verdaderamente luchar con Dios? ¿Existe realmente una decisión a favor o en contra de él? Guardini ve en la tradición bíblica un doble sentido. Por un lado, esta conoce a Dios como aquel frente al cual nada resiste. Pero lo conoce también como aquel que puede retirar su superioridad. El soberano llega implorante, como en Nazaret. Llega según la medida del hombre. Se deja plantear preguntas y dar respuestas. En la historia de Jacob, ambas cosas están conectadas. Lo irresistible y lo indomable de Dios. ¿Qué significa que él llega en la historia de Dios o manda un mensajero para luchar y después vence y no obstante no vence? Evidentemente Dios quiere, según Guardini, que el hombre luche con él. Es más, desea que misteriosamente lo gane, lo venza. Aquí Guardini lanza una afirmación estupenda sobre Dios y sobre el hombre. Dios desea ver al hombre luchar. Justamente porque lo ha creado a su imagen, esto también forma parte de su semejanza con él. No el ser creado como una marioneta, uno que recibe mandatos con el que Dios tendría un fácil juego, sino que lo ha creado como un ser libre para poder crear, plasmar aquello que le sirve a su vida. En esto se encuentra el estupendo desafío a la decisión. El amor desea que se luche con él, que se luche por la claridad de la propia vida. Que uno se lance con todas sus preguntas en Dios luchando. El amor no desea al hombre solamente como un niño. Naturalmente existe el ser hombre, el ser niño, al que Dios se comunica de forma pura y cumplida. Pero hay que pensar también a los niños, en ese sentido hay que pensar en los niños que mueren presto, por en pronto. Y así Dios lleva a cabo el cumplimiento de su vida, o que tal vida sea vivida o recogida como puro don. Pero la existencia normal no conoce esta forma de prematuro talento. La normalidad consiste en el insimismarse, lanzarse en obstáculos, pero también en el propio corazón. La naturaleza recibida, la relación con amigos, adversarios, debe mostrarse. Y esto por un lado cansa y por otro provoca una fuerza que de otra manera no se liberaría. La historia de Jacob muestra que en los obstáculos, frente a los obstáculos, primero espera al hermano como enemigo. Hay otro que nos golpea y nos salta encima, uno misterioso que no alza la celada de su casco. Y sólo quisiera, nosotros quedaríamos derrotados. Y no obstante demuestra también que son preguntas, que puede ser domado si nosotros lo deseamos. Podríamos luchar toda la noche y pedirle a él la bendición. Este entrelazarse entre desafío y bendición, entre la noche y el alba, es un mensaje sobre la esencia de Dios y sobre la esencia de la elección. Lo que llega como aparente destrucción y obstáculo, llega cuando ha sido combatida la buena lucha como bendición también. El poder de Dios no llega destruyendo. Este poder pretende una fuerza extrema, pero no desea arrasar en la forma del obstáculo. La fuerza de Dios, el poder de Dios, desea ser acogido con amor, encontrarla como ánimo para las generaciones futuras, para resistir en la noche de lucha como Jacob hasta el surgir del sol. Todo se ha obtenido ya en la lucha contra él y con él. Su pensamiento creativo, su pensamiento creador, dice Guardini, este es mi inicio. Las raíces de mi esencia se encuentran en el beato, alegre misterio que Dios ha querido que yo sea. Justo por esto Dios provoca al hombre a aceptarse a sí mismo, a aceptar un crecimiento hacia la grandeza, a aceptar la lucha con su propio origen. Que el hombre no sea condenado a un automatismo, sino que pueda decidirse, que pueda utilizar sus propias fuerzas. Todo ello es visto por Guardini como uno de los más imponentes, entre los más grandes dones de la semejanza con Dios. De la semejanza de la que surge una mirada paradisíaca original hacia lo trágico del hombre que se deja penetrar y que penetra el propio Cristo. Mi inicio, dice Guardini, con el pensamiento dirigido a los santos, son ciertamente esas figuras de amabilísima gloria. En ellos Dios ha convenzado. La plenitud completa es el punto de partida de mi existencia. Como es posible expresar sólo inefabilidad que en el centro de esa esencia vibra en ellos, en mí, como aquel que ahora es, se encuentra aquello que en su momento fue la fuerza luminosa de su santa existencia de entonces y ahora perdida. De esta existencia se escapa algo inefable. Dentro de todo esto Cristo pronuncia su palabra. Sólo él disuelve el incomprensible, oscuro misterio de cómo soy yo, mostrando en sí mismo, en él mismo, aquello que debe ser y aquello en lo que se convertirá. Fin de la cita a cita. Meterse en el camino de esta oscuridad quiere decir meterse en el camino de Cristo, de venir hacia él con toda la fuerza, por tanto, de la grandeza de la gracia que ella desea en nuestra colaboración. Esto me parece que toca el núcleo del pensamiento de Guardini, de su mirada escatológica sobre la lucha de Dios con el hombre. Gracias. 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 A nombre de todos, doy el más sincero agradecimiento a la profesora Garfalkovich por esta poderosa lección, potente lección. Así como el episodio de Jacob, pienso que no pueden imprimirse en nosotros algunas imágenes que la que desearíamos profundizar, con lo cual deseamos un futuro encuentro con la profesora Garfalkovich, que ha sido tan capaz de acoger esta mirada de Guardini sobre el hombre, sobre el hombre, que se mete tan de lleno en el lema de este año del meeting. Gracias también a la profesora Meneghetti, que ha elegido el meeting como oportunidad de anunciar el premio a la profesora Garfalkovich. Y muchísimas gracias a todos vosotros por la participación. Buenas tardes y gracias otra vez.